Me voy a enlazar hasta Nueva York, allá tengo el gusto de saludar a Lulú Gómez, ella es comunicadora deportiva en Univision, allá en Nueva York. Lulú es originaria de Sonora, es sonorense y es la primera mexicana en ser corresponsal bilingüe de los gigantes de Nueva York, equipo profesional de fútbol americano en Estados Unidos. Y por su trabajo periodístico, por su trayectoria, por su talento, por su entrega, por su profesionalismo, pues ha sido nominada a cinco premios Emmy. Y pues estamos muy contentos y como a nosotros nos encanta destacar, inspirar, compartir historias más exitosas, personas exitosas como Lulú y Sonorenses, pues nos enlazamos esta mañana hasta Nueva York. Lulú, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Karina, buenos días. Buenos días, qué gusto de saludarte y qué linda presentación. Ah, para que veas, cómo no, no te mereces menos Lulú y de mujer a mujer es también muy lindo reconocer el talento y por supuesto, pues reconocerte, reconocerte estas nominaciones, son cinco nominaciones. Lulú es comunicadora, pues ahora sí que una cosa la llevó a la otra es la historia de Lulú porque ella es egresada a la Universidad de Sonora de Artes, es bailarina y luego se les dieron una serie de oportunidades que nos va a platicar y que hoy la colocan en estas cinco nominaciones que, bueno, ya sabremos cuántas de ellas ganas, que esperemos que todas Lulú, el próximo mes de octubre. Platícanos, sonorense, sonorense, orgullosamente de Sonora. Orgullosísimamente de Sonora, nací en Abojoa. Karina, ya acabas de contar un poquito de mi historia. Soy bailarina, egresada de la Universidad de Sonora, estudié danza y la verdad que también con mucho orgullo digo que soy egresada una búa de Sonora porque eso, como lo comentas, me llevó a... me trajo a Nueva York para empezar la danza. En el 2014 llegué por un proyecto de danza, de hecho, fui becada por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora. ¿Del ICC? Ahí empezó todo. ¿Del Instituto Sonorese de Cultura? Bueno, una vez que llegué aquí a Nueva York, empecé también con mis clases de actuación, mismas a las que llegué, por la danza para complementar mi carrera como bailarina. Y estando en la actuación, conocí este mundo de la comunicación, que la verdad que tiene mucho que ver, van de la mano la comunicación y las artes, siempre lo he dicho. Bueno, pues voy y tomo un curso y de ahí me enamoré, de ahí yo dije, esta es otra parte de mí, yo tengo que ser comunicadora porque siento que nací para esto, mira, se escucha a lo mejor bien cursi, pero realmente siento que es lo que debo de hacer, lo que tengo que hacer y lo que me encanta hacer, combinándolo siempre con la danza y con mis otras, obviamente, responsabilidades, pero así inició todo, por la danza. Ahora, pues como lo comentas, estoy trabajando en Univision Nueva York, es la verdad uno de los mercados más importantes a nivel nacional, soy presentadora en el noticiero de la mañana y en el noticiero del mediodía, a su vez también trabajo en el equipo de promociones, he tenido muchas oportunidades, tanto deportivas, que es lo que ahora mismo pues estamos destacando, como de otros ámbitos. Y eso, Karina, pues qué te digo, lo digo y no me lo creo, para que tú, para que lo entiendas un poquito, realmente ha sido todo tan rápido y ha sido todo tan bueno. Sí, la verdad sí. Que a veces no me lo creo. No, yo de verdad estoy muy contenta de esas veces que dices, siento como muy cercano porque a Lulú, bueno, tuvimos oportunidad de ser colegas, no conocernos personalmente, pero sí coincidir en Televisa con algunas presentaciones que tenía ahí, bueno, nos empezamos a seguir en redes sociales y de verdad ha ido en crecimiento, pero muy rápido su carrera. Yo destaco algunas cosas de tu trayectoria, ella es madre de dos hijos y la verdad a mí me sorprendió mucho pues la capacidad, la tenacidad, la entrega y todo lo que hiciste también, porque este proceso de brincar a ser comentarista deportiva fue, tú perdías los votos y compartíamos una, fue una convocatoria como un concurso en el que participaste, quedaste seleccionada para ser comentarista de los gigantes de Nueva York y el proceso que viviste en estado de embarazo y luego ya dando a luz, estabas amamantando, dándote tiempo de un evento a otro y yo seguía tus historias y eso también de verdad es de destacarse porque no fue un impedimento para seguir creciendo. La verdad, sí Karina, lo mencionas y realmente se me hace tanudito en la garganta porque es cierto, yo estaba trabajando con un estadio lleno y con una panza de nueve meses, con unas energías pues que no sé de dónde las sacaba, pero ahí estaban junto con mi bebé, estoy nominada es lo que digo porque yo trabajé junto con él, tuve a mi bebito y pues descansé obviamente algunos días, pero fueron muy poquitos y ya estaba de regreso en el campo, a veces me tocó amamantarlo mientras escribía, mientras tenía la mano en la computadora y mientras mi otra niña, que tiene la edad también bien, es una niña de tres años, andaba por ahí rondando y todos estos retos, porque sí lo son, son retos las mamás que nos están escuchando, saben que tienes niños en casa, a veces pues no nos deja trabajar al ritmo que quisiéramos, muchas veces tenemos que abandonar nuestros sueños o nuestras carreras y gracias a Dios he podido complementar, complementar así como lo dices, estas dos cosas, verdad, de ser mamá y también de seguir en los medios de comunicación, en este caso pues en los deportes, primero yo era fanática de los deportes, pero como un fanático normal y fui descubriendo que me gustaba mucho comunicarlo, que me gustaba narrarlo, así como dices, fue que entré a este programa y ahí también estando ahí, pues una cosa llevó a la otra, yo entré como corresponsal, pasé después también a ser presentadora, ese programa después me abrió las puertas en las noticias, aquí en Univision, en los noticieros pues, ya no de deportes, sino en los noticieros matutinos y del mediodía y igual, yo continúo siendo mamá porque es mi prioridad, que repito, son mamás, lo sabemos, siempre lo tengo como prioridad, pero además pues sigo bien fuerte y bien enfocada en esta carrera. Nos da muchísimo gusto, ¿a qué premios estás? Son cinco nominaciones, dinos, ¿cuáles son por favor? Ok, la primera de ellas que fue con la que lloré cuando escuché mi nombre es la de reportera de deportes, se llama así, mejor reportero de deportes, la segunda es como mejor escritor de deportes, la tercera es como mejor entrevista deportiva, en donde tuve la oportunidad de entrevistar a un jugador que se llama Will Hernández, que es de los pocos latinos en la NFL, él es de raíces mexicanas, quien por cierto también ya me escribió que debemos ir a festejar con los respectivos sacos. La cuarta categoría es en historia y cultura, es un reportaje que hicimos acerca de un museo que está dentro del estadio MetLife, y la quinta es una categoría grupal que viene siendo la del programa sábados con los New York Giants. Qué padre, qué padre, de verdad, cinco nominaciones, obviamente tu familia me imagino que está contenta, sé que tu mamá estuvo por ahí unos días que ya está de regreso acá en Sonora, tu esposo pues es de origen cubano, ¿verdad?, y bailarín también que se conocieron en esta historia de amor. Y esto, yo nos dices, bueno, ¿por qué compartir esta historia? Porque los sueños sí se cumplen, Lulú, y es importante ser fuente de inspiración para esas personas que están en búsqueda de un sueño, que a veces pues desisten, que a veces pues no nos atrevemos a dar el siguiente paso. Yo creo que es importante narrar, compartir este tipo de historias, y sobre todo más si es una persona de un sonorense que con mucho gusto abrimos este espacio para ti. Sí, Karina, muchas gracias. Y sí se cumplen, pero siempre y cuando les pongamos un plan de acción a los sueños, porque si no se quedan nada más ahí, en sueños, si no tienen nada de malo ser soñadores, qué bonito, yo también soy una soñadora, tú también lo eres. Sin embargo, si no le ponemos un plan, si no realmente nos enfocamos en lo que queremos, pues no los vamos a poder cumplir. Como tú lo dices, hay que poner, hay que activarnos para cumplirlo, hay que realmente poner todas nuestras energías y toda nuestra pasión a eso que queremos lograr, porque definitivamente si está en nuestra cabeza y si realmente queremos hacerlo, significa que sí lo podemos lograr, sí tenemos las capacidades, pero pues tenemos que ponernos las pilas, como decimos nosotros. O sea, como decimos las pilas. Oye, y lo que me encanta es que todavía tienes, ¿cuántos años tienes en Nueva York, Lulu? Ocho años. Ocho años, todavía tienes el acento sonorense, ¿no? Claro, 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 no hay algo de lo que yo esté más orgullosa que de ser sonorense. Qué padre, esto, bueno, tú vives allá en Nueva York, en un inicio tenías planes de regresar, pero bueno, la vida te llevó a quedarte allá. Te auguramos más éxitos, seguramente vendrán más éxitos. En tanto, te queremos desear mucho éxito en estas nominaciones, que las ganes, y eso es lo que esperamos, pero ya para estar nominada, de verdad, pues es una selección entre muchísimas personas, muchísimos profesionistas de la comunicación. Así es, Karina, muchas gracias. Por eso te comentaba que al escuchar el nombre del resto de los nominados, yo decía, guau, pero mi nombre ahí entre estas personalidades de la comunicación, pues sí, fue muy bonito escucharlo, y ahora lo reconozco también que estar nominada ya es un logro bastante grande. Ojalá en octubre podamos traernos unas cestas tuyas. Las voy a llevar a Sonora. Acá te esperamos en el noticiero con mucho gusto y para celebrar que seguramente así será. Un abrazo para ti, para todos los paisanos. Sabemos que hay muchas personas de Sonora, de México, por supuesto, allá en Nueva York. Te apoyamos y gracias por compartir tu historia. Gracias por ser fuente de inspiración, por ser una mamá 4x4 luchona y una gran profesionista. Muchísimas felicidades, Lulú, y te mandamos un abrazo hasta Nueva York. Muchísimas gracias y felicidades a ti también por tu programa. Un abrazo a todos en Sonora y los quiero mucho. Muchísimas gracias, gracias. Ahí está Lulú, que bueno, es egresada a la Universidad de Sonora, hay que destacar, sonorense, qué bonita historia.